bueno soy el abogado alexander cross y quisiera aprender más sobre los casos penales aquí en el área bahía suscríbase a este canal de youtube abogado criminalista aria la bahía recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos van a hacer preguntas en la sección del comentario el vídeo abajo así nosotros podemos responder en el futuro como habido para ustedes nosotros resumen una pregunta interesante en nuestra en nuestra página de youtube a ver a ver yo había pedido una orden de alejamiento contra mi esposo por violencia doméstica un fin de semana estaba triste y tomé unas cervezas le llamé y fui a su casa seguimos tomando tuvimos sexo y me dio por llorar el que compartía la casa llamó a la policía pensando que me pegaba a mí y yo fui arrestada ok eso es de la situación cuando todo se aclaró de que su esposo no le estaba pegando a usted o el problema ahí es que usted aunque la orden de restricción existía para protegerla usted usted en efecto ignoró la orden y decidió ir a la casa de su esposo sabiendo que había una orden de alejamiento cuando hay una orden de alejamiento esa orden existe para protegerla a usted a la supuesta víctima pero la víctima no tiene el derecho de simplemente ignorar la orden y decidir ah pues es para mi protección yo voy a ir a la casa de mi esposo no absolutamente no usted tiene que pedir que se modifique o que se cambie esa orden sin el permiso del juez usted misma puede ser arrestada por desobedecer la orden le vamos a decir hola a la señora carolina gordián y también a fen tenensela y también al señor a miguel a la torre que no están viendo ahorita por medio de nuestra página de facebook si usted viola una orden de protección incluyendo una orden que la protege a usted eso es una violación del código penal sección 273.6 el delito menor que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado se recuerden sólo porque la orden de protección está designada para ayudarle a la víctima la víctima misma puede estar en violación de la ley con simplemente ignorar esa orden de cualquier forma si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la bahía no se olviden suscribirse a este canal de youtube abogado criminalista haría la bahía recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario el vídeo abajo así nosotros podemos responder en el futuro con más vídeos para ustedes pero si alguien en su familia si un amigo suyo si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la bahía norte california y necesita representación o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita ayuda llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800 de nuevo 1-800-530-1800 en el próximo vídeo que vamos a hacer vamos a hablar de un estrangulamiento de su propia pareja abogado criminalista abogado de casos criminales abogado penalista abogado que habla español abogado en español ten buen día